Una de las mejores formas de obtener una entrevista y una oferta laboral es conectarse con personas en su campo de carrera o trayectoria profesional. Busque oportunidades de creación de contactos en persona y en línea. Por ejemplo, cree contactos en persona construyendo futuras relaciones mientras estudia. Por otra parte, un ejemplo en línea es utilizar las redes sociales para crear contactos con profesionales y empleadores. El Club de Empleos Virtuales de Illinois WorkNet, un grupo de redes sociales, lo ayuda a conectarse con profesionales, empleadores y eventos en su comunidad. Se recomienda a los empleadores que participen en el grupo publicando ofertas de empleo, compartiendo consejos con los candidatos, captando empleados y compartiendo información sobre la industria. Los candidatos deben estar al tanto de los empleadores, utilizando motores de búsqueda en línea y redes sociales para analizar sus potenciales empleados. Por lo tanto, es importante mantener una presencia profesional en las redes sociales. Recuerde, la creación de contactos es una aptitud esencial y gratificante que lo conecta con personas, recursos y futuras oportunidades. Tenga en cuenta que las buenas relaciones con sus unilaterales requieren que usted participe. Explore Illinois WorkNet para obtener asesoramiento sobre cómo aprovechar al máximo su experiencia de creación de contactos.